Si bien es cierto que las estaciones del año determinan los vinos que vamos a consumir o los que vamos a pedir cada vez que nos encontramos en un restaurante el bajo consumo de los vinos rosados en México es muy bajo debido a su desinformación muchos creen que no tienen la potencia, la fuerza o la frutalidad como un tinto o a lo mejor carece de la sensualidad de un blanco sin embargo, los vinos rosados son majestuosos ellos cuando los descubres van perfectamente bien con tus appetizers con los entremeses, ya sea la ensalada, los caracoles las rosetas de caracoles o los rosetones que se dan muy bien de mariscos Beber vinos rosados es como beber un vino tinto tiene la tanicidad, la acidez, la fuerza de alcohol son generosos en todos sus aspectos vale la pena que tú disfrutes de los vinos rosados puedes buscar los vinos nacionales, incluso los vinos de donde tú quieras escoge los vinos franceses, australianos o los vinos mexicanos ellos te darán una buena aportación una gran esencia de nariz, boca y son vinos en todo terreno todos los atributos que te ofrece un vino rosado te atraparán y cada que tengas la oportunidad no dejarás de beber vinos rosados ¿por qué no lo intentas? atrévete, los vinos rosados son tan sensuales como los tintos y así como los blancos también un cordial saludo, hasta la próxima